Parece que la única corrupción cuestionable es la de los otros. Vemos a todo mundo quejándose de la corrupción de los políticos, que Duarte, que el otro Duarte, que Padres, que Borges. Y la corrupción de nosotros, la corrupción de las personas, hoy en servicio de administración tributaria, da a conocer datos que hablan de la corrupción que no tiene que ver con el gobierno, que tiene que ver con el contribuyente promedio. 1.4 billones de pesos facturados por empresas fantasmas. 6.500 empresas fantasmas que han facturado el 5% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa esto? Gente que para no pagar los impuestos como debe, se busca una empresa de otra empresa, una fantasma, y no se pagan los impuestos. Las viejas facturas fantasmas que algún día nos dijeron que iban a desaparecer. Y ahora ya son tecnológicas, lo que pasa es que ahora ya crean empresas. Pero siguen siendo las facturas fantasmas. Y entonces, cuando la gente dice que está harta de la corrupción, debe estar harta de la corrupción de Duarte, el otro Duarte, Borges, Padres y todos los demás. Pero también de estos, ¿eh? De estos que el servicio de administración tributaria ha atrapado, y como el sistema ahora es, que es muy parecido a lo que trae, miden su propuesta de combate a la corrupción, no es tan importante meter a la cárcel. De poco nos sirve que metan a la cárcel gobernadores. Lo importante es quitarles la lana. Ya se han recuperado 9.000 millones de estos pesos, 9.000 millones de esta gente se han recuperado. Y lo importante es romper estos ciclos de la gente que no es famosa, de la gente que no es política. Y se indigran con el presidente Peña, pero la corrupción es un tema cultural en México. Hoy ese punto no lo voy a rebatir contigo. Porque siempre tengo razón. Sí, pero hoy no lo voy a rebatir. ¿Algo sobre el Tratado Libre Comercio? ¿La renegociación? Sigue caminando tranquilita la negociación. Hay algunas versiones de que ya hay temas que se están cerrando. Temas como combate a la corrupción. ¿Qué era la oposición que traía México? Llegar y de los temas que están de acuerdo, decir ya queda cerrado, queda cerrado, queda cerrado, queda cerrado. Vamos a ver el fin de semana es cuando llegan los ministros, y ahí viene la parte donde se va a empezar a cerrar porque son los únicos que pueden al final del día decidir para tener un acuerdo que les guste a sus presidentes. Sí, porque los que se ofenden porque dicen está muy bien el tratado, pero le tiene que gustar a Trump. Sí, y también le tiene que gustar a Peña. Y también le tiene que gustar a Trudeau. Sí, es obvio. Remátala, David. Ojalá todos aquellos que hablaban del Trumpocalipsis, de la gran tragedia, de lo malo que iba a ser el año, recordaran que yo les dije que no se equivocaran. Otra vez, el tiempo le da la razón al padre del análisis superior. Se decía que las exportaciones se iban a desplomar. Pues no. Crecieron 9.5% durante el año pasado y 81% de las exportaciones mexicanas fueron a los Estados Unidos. ¿Dónde está la crisis? ¿Dónde está el Trumpocalipsis? Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.